esta es la outlander cuarta generación es la outlander s vamos a comenzar con la parte trasera de la holanda esta tiene una simulación de doble escape en esta parte trasera pero en realidad el escape no es este solo es como una simulación el escape lo lleva acá abajo luces medias que son estas y ahora traen la mayoría que son luz led este es su foco principal también trae una neblinera estos carros tienen mucho sensor también este es un sensor aquí ya le sigue la parte otra parte gris también trae su parrilla y lo bonito de esta outlander que ahora traen el nombre de outlander acá que es color negro que se le da una vista como si fuera la crunch rover esa es la forma de la outlander este es su su marco cromado que tiene en esta parte también le da mucha vista a este color al color rojito mi primer carrito fue color rojo mi pick up es color rojo entonces como que también estaba estaba viendo de que aquí enfrente trae una no sé si es un sensor o es una cámara esa pero yo más creo que es un sensor se ve la cuarta generación de la outlander aquí a este otro lado también trae su otra cámara el otro lado también trae esta es toda la parte trasera tiene un spoiler en esta parte o en los otros carros los sedán se llaman colas de pato pero este es un spoiler tiene su limpia para busas su limpia desde la casa es cuatro puertas trae unos rines son rines 20 también traen algo algo muy especial en sus vidrios o así como le llamamos nosotros en guatemala son estos son chuchos traen uno especial que vienen de fábrica entonces estos entonces estos traen una llave especial también no se puede quitar cualquiera con cualquier llave le podemos quitar estos cuatro pero este número 5 no se le puede quitar con cualquier llave trae su llave especial lo que tal vez le voy a comprar otros accesorios es para unos protectores de lluvia que me gusta ponerles a los carros acá eso sí nos lo traen estos son sus retrovisores con su cámara a este lado ahí trae una cámara también trae este esta protección esta es su parte negra ahí con el color rojo contrasta bastante bien prácticamente todo alrededor lleva esa parte solo en la parte de acá es gris y en la parte de enfrente pero de ahí es color negro mate y contrasta muy bien con el color rojo de frontal también en esta parte de aquí esta es otra cámara le vamos a hacer el review de esta porque le vamos a estar adaptando a otras cositas también como también trae su bolita de tiburón esta Outlander es para siete personas es un motor 2.5 de 180 caballos de fuerza no no es la más fuerte pero si en economía es bastante económica nos la dieron cero millas para abrirle el capó de la parte de adelante es esta donde lleva el motor ahí trae su palanquita vamos a verle el motor esta también trae su varilla y ahorita le vamos a mostrar dónde es que va a conectar a la varilla para detener la tapadera esta es la varilla aquí viene el motorcito de 2.5 es un motor muy bien con una buena economía esta es la batería a mi me hubiera gustado tener la híbrida o la que es prácticamente una parte eléctrica y de combustión pero estas están un poco más caras pero para empezar comenzamos con esta Outlander este ese es su motorcito este la varilla para el aceite del motor así se ve la parte del motorcito entonces vamos a mostrarle la parte de adentro esta trae parte cuero de acá de los sillones esta es la parte central del carro igual este es para 7 personas ahorita les vamos a estar mostrando el otro espacio esta es la pantalla de la Outlander cuarta generación tenemos esta pantalla que es de 8 pulgadas que trae el botón de volumen a sus dos lados es una pantalla touch y también trae botones acá para su cámara, mapa, menú, audio y para el control también trae su calefacción en esta parte esta es la calefacción en los dos asientos este se enciende de esta forma con el botón acá con su llave y también trae una aplicación que lo puedo encender por medio del teléfono por medio del teléfono puedo encenderle luces desbloquearle las puertas encender el aire acondicionado y encender el carro y también algo que no he comprobado hasta el momento es si es compatible así con bastante distancia para que pueda encender pero si cierta distancia si el carro enciende solo con el teléfono lo agarramos cero mías ahorita este fue una bendición de Dios y un regalo de Dios también en esta parte trae este es un cargador inalámbrico también trae una salida de 12 voltios que es esta en esta parte que es un cargador inalámbrico cuando se pone el teléfono acá se enciende esta lucecita y tiene que quedar fija para que cargue el teléfono también trae una entrada para USB y una para USB-C la palanca tiene estas palanquitas ya es diferente a las otras trae un botoncito aquí que se le pucha y cuando uno va a ponerle por ejemplo D le da para atrás y ella vuelve a su mismo lugar trae para D directo, manual, neutral, retroceso y parking para el parking ya solo se le pucha este botoncito de parking y para el freno de mano o el de parqueo es este y este es el auto hall que ese auto hall sirve para cuando estamos en un tráfico y se detiene o estamos en un semáforo solo le puchamos el auto hall y el carro se va a quedar como si estuviera en parking y cuando uno acelera ya se desactiva el auto hall también este boton sirve en las formas en que uno lo puede conducir que está el eco normal asfalto o pavimentado este es para terracería y y este es para nieve entonces también todo eso ahorita se los vamos a mostrar en la pantalla en esta ocasión los vamos a encender por medio de este ahí encendió entonces ahorita hasta el momento le hemos metido si ustedes pueden ver ahí 167 millas tiene 167 millas y esta es su pantallita también es esta es digital esta es análoga pero está muy muy bien posicionada dice que también mide en esta en esta parte de acá le dice cuantas millas puede recorrer uno todavía como un tanque lleno dice que hay 162 y estaba un poquito abajo de la mitad de combustible vamos cuando le echemos combustible y la fuleemos vamos a ver cuántos yo pienso que es como de unos 12 o 15 galones un tanque fuleado esta es esta es su pantallita la pantallita central que ahorita le vamos a quitar el plástico este y le vamos a poner un protector porque toda esta pantalla es touch y entonces ahorita le compramos una protección en amazon que es como un protector es un vidrio templado como el que usa los teléfonos lo único que es para esta clase de pantalla al moverle aquí en este el botón pongamosle que lo ponemos en eco aquí le va a aparecer en la forma en que lo está moviendo si lo ponemos en normal esa es la parte normal esa sería como tarmac es como para asfalto está también para terracería y esta que es para nieve entonces esas son las formas en que se puede ir conduciendo ahora vamos a ver en la pantalla le vamos a hacer un review porque como es juguete nuevo no estoy todavía muy bien familiarizado con él vamos a hacerle un review también al que vamos a teníamos un hondita civic lx que es el pobre se va a sacrificar porque aquí en estados unidos es como que muy caro tener muchos carros aquí se le tiene que pagar combustible servicio también se le paga seguro que esto es de ley aquí entonces como que tampoco somos millonarios para tener muchos carros entonces les vamos a mostrar acá esta es la es una cámara 360 si ustedes pueden ver el se puede ver de esta parte esta parte de adelante y esta parte que estamos cerca de la acera y la parte trasera entonces el carro ahorita está en parking y está está viendo la parte de adelante con la cámara y si le ponemos en reversa entonces esa sería la parte de reversa la cámara esta este es el menú del radio el audio aquí tiene todas las secuencias ustedes pueden ver todo aquí esto todo es touch toda su pantalla touch AM, FM Apple CarPlay y cuando cuando le ponemos la forma manual que es esta entonces aquí trae sus paletitas donde uno puede ir subiendo y al lado derecho trae para subir y al lado izquierdo trae para bajar también este el volante o el timoncito como nosotros le llamamos yo lo veo bastante sport bastante pequeñito muy bonito y desde acá también se puede manipular lo que es la pantalla subir y bajar volumen esta opción de acá dice que es como cuando uno va en el freeway es como el cruise control lo único que este va a detectar todo a su alrededor y va a ser diferente aquí para contestar teléfono para hablar al al aparato su bocina este que es también para cambiarle para subir y bajar volumen al radio para cambiar si le ponemos el apple carplay va a aparecer así que prácticamente es todo lo que tiene el teléfono entonces esto aquí tiene esta es la aplicación de mitsubishi entonces pero la aplicación de whatsapp que eso nada más es cuando uno el sistema del carro el apple carplay lo puede usar únicamente por comando de voz toda su configuración google maps mensajes calendario la agenda este es el el mapa de apple esto es para música música y para hacer una llamada así aparece aquí todo el teclado y aquí puede marcar ahí si no se sabe el número de teléfono al que voy a llamar y nada más eso entonces pero vamos a ir viendo bien cómo cómo es que funciona esto y también trae su portavasos que es este para dos vasos también tiene su guantera es una guantera no muy grande es pequeña pero está bien para para cargar llaves o qué es lo que pueda meter uno ahí su billetera o algo otras llaves ahí después de echarle una aquí también esta parte es como para los lentes tiene un espacio aquí para cargar sus lentes estas son luces para las frontales de acá y esta parte es la que enciende todas las luces en la parte de atrás los sillones de acá de frente son bastante espaciosos si pueden ver también son eléctricos esta parte de acá es eléctrica y ahorita le vamos a mostrar esto lo podemos subir en esta parte de acá se puede regresar se puede también hacer para adelante y para atrás todo es eléctrico trae también esta su bloqueo de ventanas todos son eléctricos también esta perilla que tiene aquí es para los retrovisores retrovisor derecho el izquierdo y su bloqueo de las de las puertas entonces vamos a ver la parte de atrás así rápido como es para siete personas vamos a mostrar la parte de atrás esta es la siguiente fila la segunda fila del carro esto es lo que les digo de que con aquella luz de la parte de enfrente se podía manipular esta también pero aquí uno puede manipular su luz es bastante espacioso yo soy una persona de seis pies de altura y si pueden ver el espacio que me queda acá es bastante aceptable es como mi puño entonces esta sería su parte trasera y la segunda fila esta es la segunda posición de acá yo creo que también está bastante aceptable y o sea van tres personas aquí que quedan muy bien pero en caso de que no vayan muchas personas y vayan por ejemplo vayan cuatro personas para ir más cómodos esta parte de acá también se le puede bajar esta parte de acá también se le puede bajar que es la del centro trae un portavasos acá y quedaría como que más espacioso yo siento esto como que fuera una butaca es bastante bastante amplio pero para tres personas no van muy muy presionadas acá ahora les vamos a mostrar la última fila la última fila que la última fila si yo pienso que es más como para niños pero si aceptable y si se pueden ir siempre esta es la parte de la puerta trasera de la segunda fila trae un espacio aquí bastante aceptable este es como para entra fácilmente aquí una botella otra cosa que se me había olvidado el sonido que trae es de la marca voz es un muy buen sonido les voy a mostrar esta parte de acá que trae también su calefacción en esta parte trae un espacio también para poder poner un teléfono y en esta parte de acá aquí ya no se ve pero aquí también trae esto para su calefacción aquí le puede controlar la calefacción y vamos esta sería la parte o el espacio que trae aquí y también en esta parte trae otra entrada para USB para un cable normal para cargar su teléfono y esta es USB-C y únicamente entonces ahorita les vamos a mostrar esa otra parte de atrás si ustedes pueden ver ahorita están acostados esos asientos pero ahorita los vamos esta sería la tercera fila vamos a entrar al espacio ese se puede acceder por los dos lados pero vamos a vamos a ver por esta parte de acá si entramos por esta parte aquí es doble este es solo de una entonces aquí tiene su palanquita y se puede correr hacia adelante y ya corriendo el sillón este ya quedaría así como si fuera un carro sport un sedan sport entonces ahora nos vamos a venir para esta parte de acá y vamos y vamos a mostrarles cómo queda uno aquí en esta parte entonces esta sería la tercera fila para completar las siete personas que podríamos llevar en esta Mitsubishi Outlander pueden ver aquí hay un espacio para una botella de agua un vaso también aquí podríamos que hay otro otro espacito que incluso si en teoría está muy bien un teléfono en esta parte aparte de aquí puede ir un teléfono y si ustedes pueden ver en esta parte sería para una persona este si yo lo tengo un poquito corrido entonces si quedaría bastante ajustado en esta parte para una carrera así como que de dos tres horas sería que ya muy cansado ir en esta parte pero para un niño si sería bueno o sea sería más como que accesible para un niño en esta otra en este otro sillón que tiene también su portavasos esta parte de acá que es el apoyacabeza lo trae en la parte de atrás ahorita se lo vamos a mostrar trae también sus dos cinturones aquí viene el otro cinturón ustedes pueden ver en esta parte de acá ahorita mi hijo está sentado en la parte de adelante y corrió un poquito el sillón él más o menos tiene ya mi altura entonces yo pienso que aquí yo iría muy incómodo por mucho tiempo pero en una emergencia si podríamos ir incluso hasta un adulto aquí en una emergencia verdad entonces pero si tienen cuenta con todos sus métodos de seguridad pero al bajar las tres filas estaríamos reduciendo el espacio para la parte de atrás donde se pueda ir lo que uno puede llevar maletas o cualquier otra cosa se reduciría demasiado el espacio que daría en esa forma ustedes pueden ver pero vamos a bajar los sillones y vamos a ver qué grande puede quedar el espacio bajando esta última fila pero para una emergencia llevar personas sería muy aconsejable esta sería la forma para salir de la última fila bajamos esta parte de acá y quedaría este espacio no está lo más pegado para allá pero quedaría este espacio entonces si lo casi está pegado entonces cuesta un poco más para un adulto bajar en esta forma ahora pero si hay emergencia si estaríamos aquí esta es la Outlander cuarta generación vamos a mostrarles la parte de atrás esta que puede abrir de esta forma de acá este sería el espacio que quedaría es de 475 litros según dice el manual el espacio obteniendo las tres filas puestas pero las partes que van aquí las trae en esta parte abajo viene su llanta de repuesto trae un botiquín de primeros auxilios en algún otro video les voy a estar enseñando más eso por si no se volvería muy largo este video estos serían los apoyacabezas para esta parte de acá ese es un apoyacabezas aquí está el otro de la segunda fila sería este pero ahorita les vamos a bajar esa otra fila para ver la tercera fila sería esta parte de acá aquí le quedaría un espacio ya más grande lo único que darían solo dos filas en esa parte de atrás pero este maletero ya quedaría bastante espacio como para llevar maletas o llevar más cosas cuando van solo 5 personas y para cerrar el baúl este trae únicamente su botón en esta parte ese fue todo mi video por el día de hoy mostrándole la Mitsubishi a Holanda espero que se suscriban a mi canal y que me sigan y me apoyen con su like y que me sigan y que me sigan